No crean ustedes que el presidente Luis Abinader se mantiene indiferente a la competencia presidencial por el año 2028, amén de que él está inmerso en su proceso de reelección. Y les voy a decir por qué el mandatario está pendiente a esto. Bueno, señores, porque quien se vislumbre o saque cabeza como el potencial candidato del año 2028, de manera inevitable, por un asunto psicológico que tiene que ver estrictamente con cómo se manejan las cosas en el poder, propiciará que personas, incluso en el entorno inmediato de Luis Abinader, sientan la necesidad de tener que ir acercándose a ese candidato. Pero en esa misma línea, en el sector empresarial, no ocurrirá diferente. También si lo que se perfila es que Carolina será la candidata en el 28, o si es David Collado, pues también ocurrirá básicamente lo mismo. Ese tipo de situaciones le crea problema a un mandatario en ejercicio. Y es eso lo que obliga al mandatario a tener que enviar el mensaje de que él no se siente cómodo con eso. Me explico. Que no se siente cómodo con el hecho de que David Collado se esté promocionando, en lo que él entiende es algo a destiempo. Y en caso de que Carolina Mejía comience a enviar también esas señales, pues también tiene que ser colocada en el mismo sarco. Un mandatario lo que hace es que arremete. ¿Para qué? Para tratar de impedir ese tipo de acercamientos. Porque lo que se estaría dando si él no hace eso, si él no envía ese mensaje, de manera que aquellos que quizás están como que lo voy a hacer, echen para atrás, si él no hace eso, lo que se produce es una soledad del poder a destiempo. Y entonces, usted dirá, bueno, es el presidente. Si él entiende que hay un funcionario que le falla, nada más fácil que quitarlo y poner otro. Y ahí es donde viene el tema. Que lo fácil se hace difícil. ¿A qué me refiero? Bueno, tengo que quitar a fulano para poner un ejemplo. Pero a la hora de la verdad, si yo puedo evitar eso, yo voy a hacer todo lo que sea posible para evitarlo. Porque seleccionar un funcionario no es un maíz. Seleccionar un funcionario para sustituir a otro por parte del presidente no es un fly-all catcher. Y a un mandatario lo que más le interesaría es que el funcionario que él designó un 16 de agosto se quede con él los cuatro años de gobierno. Eso es lo que le gustaría. Y él no tener que estar en el trajín de sacar 30 minutos, una hora, un día, una semana para identificar a quién va a sustituir a ese funcionario. Ya sea porque se calentó ante la opinión pública o ya sea simplemente porque el funcionario como tal se calentó ante él. ¿Qué es lo que puede pasar cuando se vea dos o tres entre funcionarios y empresarios que estén gravitando en torno a David Collado o Carolina Mejía? Sin dudas que si se van los dos plenamente desde ahora en una guerra, no solamente estarán batallando el uno contra el otro, sino que también ambos tendrán en el presidente la figura de un adversario político en común. Porque créanme, a Luisa Binader no le interesa que en el PRM se esté pendiente a eso. Más cuando vemos que a nivel de debate público el tema de la disputa Carolina y David Collado le hace cierta sombra al tema de la reelección. Y esto es algo que con toda seguridad les puedo decir, con toda seguridad, el presidente no está de acuerdo con esto. No es algo que él sienta de su agrado. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Gimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Hay un video que está circulando en las redes sociales y que de seguro ya muchos de ustedes lo vieron porque se replicó en múltiples plataformas. Es que es donde se ve a la madre del pichón dándole la despedida a su hijo que cayó fruto de un intercambio con las autoridades. Y allí al son de la mala palabra aquella, la famosa mala palabra muy dominicana, ella dijo que su hijo, un hombre de valor, que tuvieron que tirarle al licrín porque no tenían el coraje para enfrentarlo cara a cara. Y la gente escuchó esas declaraciones de ella y no se percató de que ahí se estaba revelando algo grave, de que ahí se estaba revelando algo serio. Cuando ella dice tuvieron que tirarle al licrín, se está refiriendo a la banda con la cual chocó la banda a la cual pertenece el pichón. Y si esa banda tuvo que tirarle al licrín, que es la dirección criminal de la policía, pues significa entonces que la policía y esa sección del licrín tiene contacto, tiene comunicación, tiene entendimiento con las bandas. Así que en efecto no es un mito aquello de que la policía no necesariamente interviene para aplacar, sino más bien que interviene como un ente mediador, como un ente regulador entre las disputas que se dan entre las bandas. Ella lo que está diciendo ahí no es un mensaje a la policía nacional, ella ahí lo que está es refiriéndose a la banda que se enfrentaba a la banda a la cual pertenecía su hijo. Y que está diciendo o revelando que esa banda tuvo que ponerse en contubernio con el licrín para poder entonces, en buen dominicano, proceder y despachar a su hijo. Y ella culmina diciendo, pero que recuerden que quedan cuatro cartuchos más. Yo debo suponer que cuatro cartuchos más son cuatro hijos más y que esos cuatro hijos pues están en la misma banda que el pichón, que fue el que cayó. Ahora, algo tenemos que reconocerle a esta doña. Por lo menos no nos saltó con el típico relato de que él no era de nada, de que mi hijo lo que salía a la calle, de que mi hijo él atracaba pero se quitó. Pero es evidente que esta madre, al menos en eso, y usted dirá, bueno, pero ¿qué hay de glorioso en esto? No, no, no. Esto es un mensaje deplorable. Ver ese video de esa señora manejándose en esos términos con esas palabras oeses y al mismo tiempo usted ver el nivel, el esquema de vida que ella tiene, eso es humanamente lamentable. Lo que estoy diciendo es que dentro de todo lo malo, sacando un poquito de luz, es decir, que ella no nos vio la cara de idiotas, no se fue con el cuento de que su hijo fue malogrado, ¿no? Es evidente que ella misma ya, o sea, usted ya se da cuenta al huelo de cuál es el cuadro familiar, entre comillas, que vemos con esta señora. Ahora, esos cuatro cartuchos, repito, tienen que ser los otros cuatro hijos. ¿Qué otra cosa pudiera ser? En ese caso, entonces, la madre estaría enviando un mensaje, repito, no a la policía, sino a la otra banda. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y, digamos, suscribirse para aumentar. Nuestro pool de audiencias, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061, tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. El presidente Luis Abinader ha estado en Bruselas, en la capital de Bélgica, que también es la sede de la Unión Europea, de la Comisión Europea, la cual dirige Úrsula von der Leyen, con la que Luis Abinader se entrevistó y ella anunció que fue una conversación más bien productiva y todo eso y posteriormente se anunció que con Latinoamérica se va a hacer una inversión de unos 50 mil millones de dólares. Esto porque la Unión Europea tuvo una cumbre con la, digamos, esa confederación de países que agrupa la CELAC, de países de Latinoamérica y del Caribe. Refrendó, por supuesto, von der Leyen, que República Dominicana es el socio comercial más importante que tiene Europa en el Caribe. Entonces, uno de los acuerdos más interesantes a los que se han revelado es que República Dominicana, junto con la Unión Europea, va a hacer una inversión y una construcción de plantas de tratamiento de residuo sólido con agua, de manera tal que se está buscando una suerte de trabajo a nivel medioambiental. Eso fue lo que dijo también von der Leyen, un desarrollo sostenible y verde. Eso literalmente dijo von der Leyen. Así que ha tenido varias réplicas esta visita de Abinader, estos anuncios, y entre ellos a algunos disparatados de la oposición del gobierno, porque también hay que decirlo, ¿no? Están hablando inclusive de que qué hacía Abinader apretando manos de otros mandatarios, que qué suma eso al país. Cosas así, de magnitudes ridículas y de hablar por hablar. Una visita de Estado, de Estado no, es una visita importante la que hace Luis Abinader. No fue un viaje de placer, no fue un risor. ¿Tú entiendes? Yo no entiendo, o sea, usted va a decir algo, la oposición va a decir algo, coño, fundamentalo bien. Usted está tirando puya, porque el que se quejó de eso fue Fernando. ¿Me quejé qué? De que Abinader fue a dar la mano a Macron. No, yo no, yo no me quejé. Lo que pasa es que... ¿Tú eres de la oposición? No, lo que pasa es que anda circulando un video, que no sé si se hizo viral, no lo sé, pero un video donde Luis Abinader está muy entretenido con su celular en la cumbre, sentado, y de repente lo sorprende el presidente de Francia, Macron. De repente, así como que está el volteo, como que no lo reconoce de una vez. Y después, ¿qué es lo que es? Llegó Macron y ¿qué es lo que es? Y se para Abinader y lo saluda. Entonces, esa actitud, digamos, ha sido muy cuestionada por algunos periodistas en República Dominicana, diciendo, ¿de qué nos sirve, perdón, de qué nos sirve que el presidente Abinader vaya y salude de mano a Macron? ¿De qué nos sirve? En términos reales, ¿qué aporta eso a la economía o a las relaciones internacionales con la República Dominicana? Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo. ¿De qué sirve un estrechón de manos si no estás cerrando algún negocio, no estás cerrando una inversión que vaya a hacer el gobierno de Francia a República Dominicana? No fue a eso, no fue a una reunión de negocios. Fue a una cumbre donde se discuten diferentes tipos de temas, pero no es precisamente para que los presidentes se sienten, contraten o concreticen algunos negocios, o que haya habido empresarios que se le acercaran a Abinader, franceses, para que haya un acuerdo y los franceses vengan y depositen su dinero aquí. No es para eso la cumbre, no fue para eso la cumbre. Es más un protocolo de esos países europeos con los del Caribe para poder de alguna manera exponer los problemas que hay en cada país y lo mismo de siempre escuchar y dialogar, pero no fue, digamos, una estrategia para poder traer capital europeo a la República Dominicana. Yo creo que por eso fue criticable eso. Bueno, cualquier escenario es bueno para negociar. Bueno, quizá usaron eso como excusa para intercambiar estrategias. Por ejemplo, Macron podría preguntarle cómo él se hace para mantener bajo control a los tigres del capotillo, ya que él tuvo un lío ahora en estos días. ¿Tiene? ¿Tiene esa revuelta todavía? Sí, ¿por qué no? Disculpe, explíqueme otra vez eso de la nominilla. Ahorita vemos los grupos franceses de Dembou. Eso es lo que mantiene a los tigres tranquilos. En todo caso, no será un motivo para estarse alabando, echarse flores y demás, lo de un estrechón de manos, al final esas son cosas protocolares. Tal vez no sea el tema, tal vez no veamos un beneficio en este momento, pero son de los acercamientos que hacen los presidentes para poder hacer en el futuro negociaciones. Quizá de esos minutos o segundos de conversación sale una visita formal del presidente a Francia, o lo contrario. En esas reuniones siempre se hace para, de alguna manera, socializar. Por ejemplo, hubo una reunión, se me olvida ahora mismo, en México, que fue, que por cierto Abinader no fue, y mandó a la vicepresidenta, y ahí conoció a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Ellas no se conocían, y se hicieron tan amigas, y se hicieron tanta química, que la vicepresidenta invitó a la esposa de Andrés Manuel López Obrador a visitar el Palacio Nacional. No vinieron a hacer ningún tipo de negocio, ni ningún tipo de nada, simplemente que se cayeron muy bien, se hicieron amigas, y la invitó, y estuvo... Fue una visita personal. Sí, pero sirve de alguna manera, digamos, en esta política exterior, de demostrar la hermandad que hay entre México, por ejemplo, en este caso, con la República Dominicana. Esas cumbres, de alguna manera, sirven para eso, para dar esa percepción, y para poder, digamos, enlazar más, y afianzar más la amistad que hay entre naciones. Y eso me pareció un detalle muy bueno. De hecho, la vicepresidenta le regaló una artesanía a la mexicana, a la primera dama, y bueno, ya no es primera dama en México, ya no se llama primera dama, a la esposa del presidente López Obrador, y la esposa trajo un... De López Obrador trajo un presente de artesanía indígena, y se la regaló a la vicepresidenta, y fue una reunión de plática, de ver cómo estaban los países, qué es lo que estaba sucediendo, y de alguna manera es parte de la misma relación exterior que tienen que tener los países. Yo creo que eso funcionó también allá en Europa. Ahora, mi pregunta sería, ¿Macrón no habla español, güey? ¿O Abinader habla francés? Porque se levantaron cuando saludó de una forma como hablando... Yo no sé en qué idioma estaban hablando, güey, o estaban hablando inglés, pero se hablaron así como que... ¿Puedo haber sido inglés porque Abinader habla inglés? Porque estaban ahí, esos dos, tres... ¿Sabes que eso me recuerda? Eso me recuerda un chiste muy viejo. Van dos sordos caminando por la misma acera, pero en dirección contraria, y uno de ellos lleva una caña de pescar en la mano, y el otro lo ve y le dice, ¡Oye, vas te pesca! Y el que tiene la caña en la mano le dice, ¡No! ¿Qué no ves que voy de pesca? Y el otro le dice, ¡Ah, disculpa! Es que creí que ahí vas te pesca. O sea, cuando vine a ver uno de ellos habló en español, el otro en francés, y no se entendieron para nada, pero sonríen y se dan la mano. No sé, pero eso me hubiera gustado saber en qué hablaron, ¿en español o en inglés, güey? Seguramente en inglés. Porque hablaron... O sea, fue una... unos dos o tres minutitos, quizá, de una forma así muy, muy... como que sí te estaba entendiendo, güey. Es como una... digo, una pregunta medio pendeja, a lo mejor, pero es como... Aunque no me sorprendería que Macron hable español, porque con la cercanía que tienen con España, quizá sea de los... de los idiomas que les resulten muy útiles a los franceses. Bueno, pero también hay que decir, esta reunión no se hizo... no fue que cayó desde... del cielo el asunto, ni es una cumbre inservible más. Europa necesita de Latinoamérica porque actualmente la tiene fea en el continente africano. the ¡Vamos! 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 ¡Gracias!